¡Hola familia! Bienvenidos a un vídeo más del canal. Mi nombre es Macarena, para las que seáis nuevas por aquí. Y bueno, hoy es un vídeo de productos terminados. Sé que os encantan este tipo de vídeos y bueno, aunque estoy liada con los Vlogmas, lo voy a meter como un Vlogmas más. Así que bueno, tenía la bolsa que digo, o lo grabo y lo guardo para enero o os lo subía ya. Así que digo, bueno, mira, lo voy a subir porque sé que a mis chicas les encantan este tipo de vídeos y lo subiré entre medio de los Vlogmas. Y nada, no me enrollo más y comenzamos porque aquí hay tela marinera. Lo he dividido porque lo he dejado, no lo voy a sacar aleatoriamente, como siempre hago de la bolsa. Lo he puesto todo encima de la mesa y porque es que estaba la bolsa, que es que se iban a caer los productos. Y entonces lo he puesto los de limpieza y los de cosmética separados. Voy a empezar con los de limpieza y no me enrollo más y comenzamos. Bueno, por aquí comenzamos con el suavizante Acevi este. Ya sabéis que yo siempre utilizaba el dulce de Mercadona, pero lo han quitado. Entonces, bueno, pues fui a comprar al chino un bolbone y vi este de Acevi. La verdad que tenía ganas de probar esta marca en suavizante porque la había probado en otro tipo de cosas, pero en suavizante no. Y la verdad que me ha gustado, huele súper bien. Pone que es de pasión y tiaré. Efecto energizante. 60 lavado y huele muy bien. Deja la ropita con un aroma muy bueno. Huele súper bien. No es un suavizante que yo diga el suavizante mío de la vida. Ya no voy a cambiar, ¿no? Voy a seguir probando. Es más, de esta marca voy a seguir probando. Como tengo que volver ahí a comprar otra vez el bolbone, pues probaré otro olor de este tipo, de este tipo, vamos, de esta marca. Pero os lo recomiendo. Lo volvería a comprar. Y por aquí me sale el bolbone que buscándolo por cielo y tierra lo encontré en un chino que me avisó mi amiga Gema y por eso compré también el suavizante porque lo vi en el mismo sitio. Este bolbone es especial para la lavadora. No es el bolbone clásico. Este es especial para la lavadora y sobre todo para la ropa oscura. Entonces, yo antes usaba los polvos estos de Mercadona para ropa oscura y una de vosotras me recomendasteis, una o dos, no me acuerdo, me recomendasteis el bolbone este para la lavadora. Y la verdad que estoy encantada. Me gusta un montón. Y en todas las lavadas de ropa de color le echo un taponcito. En la primera carga de agua, cuando se va a llevar la primera carga de agua, le echo el taponcito y después ya dejo que la lavadora siga su ciclo normal. Me gusta un montón. A ver, yo digo, yo las manchas, mi gente se suele manchar poco. Y si se mancha algo, por ejemplo, vienen con una mancha de boli del instituto, cualquier cosita así, yo trato siempre la mancha antes de meter a la lavadora. Entonces no puedo decir que quite las manchas, pero a mí me da la sensación de que es como un extra de limpieza que a mí me gusta echarse la lavadora. Igual que a la ropa blanca le echo el percarbonato, pues a la ropa de color me gusta echarle también un extra, aparte de su suavizante, su detergente y todo. Y me ha gustado, es más, voy a volver a comprarlo porque ya se me ha agotado. La botella, la verdad, que es bastante grandecita. Aquí pone, bueno, el volvón es que yo antiguamente lo utilizaba el clásico. El volvón es que sirve para todo. Tiene un olor fuertecito. Y bueno, esto sirve para cristales, espejos, para fregar parqué, para, yo qué sé, para alfombras, para moquetas, para las coladas de ropa de color, que lo pone aquí, para lavar, para las joyas, en fin, para todo. Para lavar los peines y los cepillos. Es que sirve para todo. Es que aquí viene un montón de cosas. No sé si apreciaréis la letra para hacerle captura de pantalla, pero es que esto sirve para todo. Así que esto ya se convierte en un indispensable. Es verdad que tú lees los, o sea, las recomendaciones del normal, del clásico y es muy parecido, pero como este es especial para la ropa de color y yo iba buscando mayormente para la colada, pues por eso compré este. Y genial. Por aquí me sale el sovisante dulcia, que ya os digo que lo han quitado de Mercadona, pero yo tenía todavía ahí, porque la última vez compré dos tarros y tenía uno y ya lo he gastado, evidentemente. Este era mi favorito de Mercadona. Es que me encanta. Es que es una pasada. Yo con el detergente de Marsella me gusta utilizar este y con el azul, el sovisante azul. Así que bueno, pues cuando utilizo el detergente de Marsella, pues ya estoy comprando pues otro tipo, como por ejemplo el Acevi. Y este es que era una maravilla. Me encantaba. Bueno, por aquí me sale el Silvan. Este yo siempre lo compro para el plato ducha, para cuando se me forma a lo mejor un poquillo de negrillo, de la humedad, de la cal. Ya sabéis que alrededor se suelen formar con el tiempo como una pequeña línea negra. Yo le pulverizo el Silvan especial para manchas de humedad y desaparece. Bueno, pues os quería comentar que el otro día hice un descubrimiento porque yo el oxígeno activo de Mercadona, es verdad que al plato de ducha, había visto que para el plato de ducha de resina iba genial, lo pone súper blanquito y yo ya lo había probado. Pero lo había probado, pues echarle un chorreoncito con agua a lo que es el plato de ducha, darle con un poquito con el estropajo y listo. Pero lo que es echárselo a lo que es todo el filo, cuando está negrito y a los azulejos que están dentro del plato de ducha, que también se ponen amarillillos de la cal y de la humedad, no lo había probado. Pues el otro día se lo vi a Andrea, que os recomiendo su canal. Es una chica que lleva muy poquito tiempo. Me encantan sus vídeos. Os voy a dejar por aquí su nombre para que la busquéis por YouTube porque es un encanto y hace vídeos de limpieza, vídeos de decoración y la chica es, vamos, a mí me encanta su canal. Así que el otro día ella lo recomendó, creo que fue en un vídeo de productos terminados, el oxígeno activo para las manchas de humedad que ya antes utilizaba esto y desde que utilizó el oxígeno activo le quita igual las manchas y vale la mitad. Pues efectivamente, yo automáticamente fue ver su vídeo y rociarle el oxígeno activo al filito del plato de ducha que lo tenía ya con un hilito negro como yo digo y efectivamente al rato le di con un cepillito que yo tengo más finito y salió toda la mancha de humedad. Así que vale la mitad y es genial porque yo el oxígeno activo es que lo utilizo para más cosas. Así que esto por el momento no lo voy a volver a comprar porque ya os digo que el otro vale la mitad. Así que ya os digo, las chicas, buscadla que os va a gustar. Bueno, por aquí me sale el percarbonato que yo pues al igual que el bolvone, a todas las lavadas de ropa blanca le he hecho un casito de percarbonato. Tanto a todas las lavadas como por ejemplo si lavo las toallas y es de colores blancos o claritos le he hecho dos tapones. Depende también cómo llene la lavadora, si la lleno más pues le he hecho dos casitos, si la lleno menos ya sabéis cómo funciona esto. Si a lo mejor quiero blanquear algo a mano pues lo dejo a lo mejor toda la noche con percarbonato y agua calentita, por ejemplo los calcetines o unos cordones que estén más negrillos, algunos tenis de a lo mejor de Martín o las con verdelena, en fin, los quieren blanquear un poquito más. Le he hecho percarbonato, lo dejo boca abajo con el agüita en el bidet y la verdad que va súper bien, es súper baratito y tampoco me falta. Esto se me gasta y compro, se me gasta y compro. Es de Mercadona. Al igual que las toallitas estas, antitransferencias, igual en todas las lavadas de ropa de color le meto una y es raro la toallita que nos sale que ha cogido algo de color. Así que no me falta. En todas las lavadas de ropa de color le meto una toallita. Por aquí el colgador este, más y gota. Este es el de pino de Mercadona. Ya sabéis que, bueno, esto es una cosa que a mí me da igual uno que otro. Voy cogiendo el primero que pillo y en este caso pues gasté el de pino. Voy a darme un poquito de prisa porque si no es que el vídeo se va a hacer eterno. Bueno, por aquí os lo enseño así para que veáis. Mirad, este multiuso desinfectante, yo antes compraba este. Es igual, pero si veis aquí se ve una fregona dibujada y aquí no. Yo esto lo utilizo para limpiar las encimeras de la cocina, para fregar el suelo de la cocina y del cuarto de baño, para limpiar el cuarto de baño. En fin, esto sirve para un montón de cosas. Es un multiuso y va sin lejía. A mí me encanta. Pues yo lo que hago es que en este tarro lo lleno con este. Este sale mucho más económico, trae un litro y medio y yo lo que hago es que compro este y voy rellenando esta botella. Pero en la última compra Paco se confundió y compró este formato que ha venido con el packaging diferente, viene ya diferente. Así que bueno, pero cuando se me gaste el que hemos comprado de este formato, vuelvo otra vez a comprar este y lo voy rellenando porque es que sale más económico así y es el mismo producto. Así que genial. Bueno, por aquí me sale el desinfectante de tejido. Este me acuerdo yo que os lo enseñé en un vídeo de mi producto favorito, no sé si fue del año pasado o del anterior, no me acuerdo. Esto antes no me podía faltar. En todas las lavadas le echaba un taponcito de esto. ¿Qué pasa? Que desde que me envicié al vinagre de limpieza, pues este lo dejé de lado porque el vinagre de limpieza hace yo creo que la misma función y es mucho más económico. Pero bueno, aquí pone que este elimina un 99, por ciento de bacteriado y hongo que es específico para lavadas de toallas, para la ropa de deporte. Entonces yo creo que es un poquito mejor que el vinagre de limpieza, no lo sé. Hablo por hablar. Es lo que yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo he vuelto a comprar para utilizarlo en vez de en todas las lavadas. Yo sigo usando mi vinagre de limpieza y este producto solamente lo utilizo en las lavadas de toallas, de ropa de deporte de Elena, en la ropa de balonmano y en la ropa de trabajo de Paco y en las sábanas. En esas cuatro prendas. Ropa de trabajo, ropa de balonmano, toallas y sábanas. He hecho esto. En las demás lavadas he hecho el vinagre de limpieza. Eso es junto con el suavizante. Y bueno, pues lo volveré a comprar. Nada más que vaya a Mercadona porque se me agotó ayer y lo voy a volver a reponer porque me gusta muchísimo. Además, deja un olor buenísimo. Huele súper bien. Ah, bueno, y deciros que a la sábanas sí le he hecho suavizante y a la ropa de Paco del trabajo, pero por ejemplo, a la ropa de balonmano de Elena y a las toallas no le he hecho suavizante. Solamente le he hecho esto. Por aquí me sale el detergente azul de Mercadona, que es uno de mis favoritos, junto con el suavizante azul. Me encanta cómo deja el olor en la ropa. Me encanta. Este siempre lo compro. Es de 3 litros y huele súper bien. Si no lo habéis probado, os recomiendo que lo probéis porque me encanta. Bueno, chicas, por aquí os enseño estos dos. Quería hacer un inciso para las que seáis nuevas por aquí, las que ya seáis antiguas, ya lo sabéis. Yo dos productos iguales nunca guardo. Por ejemplo, si he gastado dos detergentes de estos, no guardo los dos. Guardo uno porque si no, imaginaos la bolsa. No me daría tiempo a grabar vídeos de productos terminados. Entonces solamente guardo uno. Solamente os guardo dos cuando son de diferentes marcas. Por eso, por ejemplo, ahora os he guardado estos dos porque uno es de Bosque Verde y otro es de la marca Celex. Pero si no, porque hay muchos productos de los que hay aquí que no he gastado solamente uno. He gastado dos o tres o no sé, no he llevado la cuenta, pero hay algunos productos que he gastado más, pero no los guardo porque para qué os voy a enseñar tres tarros, por ejemplo, iguales. Os enseño uno y ya está, ¿vale? Para que lo sepáis. Estos dos os los guardo, los dos, para que veáis que son de diferentes marcas y para yo deciros, por ejemplo, pues que entre estos dos me quedo con el de Mercadona, con el Marsella de Mercadona, porque este también me gusta, pero el de Mercadona es un poquito más concentrado. El otro lo veo yo cuando lo he hecho como más aguachirri, entonces pues al ser más concentrado me gusta más y creo que deja la ropa un poquito más mejor, que tengo que echar menos cantidad. Con este lo veo más aguachirri, pero muchas veces necesito urgente detergente y si no tengo la opción de ir a Mercadona, pues bajo enfrente al supermercado de enfrente de casa, que el que tienen es este y el que compro, pero si no, por regla general, compro el de Mercadona. Y bueno, chicas, terminando ya con el tema limpieza, os enseño el vinagre de limpieza, que como he dicho, pues en todas las lavadas de ropa tanto de color como blanca, como de lo que sea, le echo un buen chorroncito de esto al suavizante y pues esto elimina malos olores, es antical para la lavadora, va genial también, he usado el vinagre de limpieza. Es más, las lavadas de la lavadora las hago con una botella de esto, que por cierto he comprado para probar el líquido que hay especial para limpiar la lavadora por dentro de Mercadona. Cuando lo vaya a utilizar ya os lo diré por aquí. Lo compré, la verdad que lo compré hace tiempesillo y ahí lo tengo, todavía no lo he utilizado, pero cuando lo utilice os lo enseñaré. Y bueno, esto pues también lo tengo en un pulverizador con agua y un pelín de mistol para la mampara, también sirve para limpiar los cristales. Se me está acabando la mezcladilla esa y no la voy a volver a hacer porque quiero probar un producto de Mercadona que he visto en vídeos de YouTube, de YouTube o de Instagram, no me acuerdo, que habla muy bien de un producto de Mercadona para limpiar la mampara y los quiero probar. Pero ya os digo, el vinagre de limpieza aquí en mi casa no falta, va genial para todo. También sirve para fregar el parqué, yo no lo utilizo para fregar el parqué, yo utilizo el líquido especial para parqué, pero también dicen que sirve, o sea que tiene un montón de funciones el vinagre de limpieza. Y bueno chicas, terminando con los productos de limpieza, nos pasamos al tema cosmética. Bueno chicas, estoy pensando que creo que no os lo voy a enseñar todo, 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 porque hay un montón de productos aquí de cosmética y yo creo que... Y yo creo que el vídeo se va a hacer demasiado largo. Así que bueno, voy a enseñaros unos cuantos productitos y los demás que ocupan menos espacio los guardaré para un próximo vídeo de productos terminados. Pero bueno, ya por lo menos me quito lo más grande de la bolsa. Mirad, os lo enseño así, de dos en dos. Dos geles de baño, este de la marca bifase, me ha gustado muchísimo, trae dos litros, es de olor a vainilla de Madagascar, lo compré en Primor, aquí viene el precio, me costó 3,50 euros. Y chica, volvería a repetir sin duda, el tarro lo iba a guardar porque el dispensador es súper cómodo, cuando es un tarro así, muchas veces tiene las manos mojadas, se te rebala y lo veo un poquito más coñazo. Con el dispensador me encanta y me lo iba a quedar. Lo que pasa que es demasiado grande para el hueco donde yo tengo los geles de baño. Entonces lo que voy a hacer es comprarme un dispensador cuando vaya a Ikea, pues como el que compré para el mixtol, pero para el gel de baño, porque la verdad que lo veo súper súper cómodo. Me ha gustado muchísimo, lo volvería a repetir. Y el gel de baño este de tulipas negro, pues ya sabéis que el gel este, vamos, esta marca me gustan todos, menos a lo mejor uno que probé que no me hizo mucho tilín. Los demás me encantan, te entran todos ganas de comértelo y es que huelen todos a chuches y son una pasada. Estos valen, no los pone aquí, pero vamos, son de Primor, bueno, los compro en Primor y cuestan 1,50 euros. Y este en este caso era de... de unicornio, bueno, es que... sabor unicornio. Y por aquí me salen otros dos geles de baño, estos dos son de Mercadona, los de Mercadona estos son, creo que recordar a 1,40 euros y bueno, el de vainilla y el de avena. El de vainilla me súper encanta y el de avena era la primera vez que lo probaba porque tenía ganas de probar así los que no había probado nunca de Mercadona y lo compré. Huele muy bien, no es un gel de baño que el olor me súper encante, prefiero por ejemplo este o el de dulce recuerdo que lo tengo ahora en uso, el de coco, me gustan más que este, pero vaya, huele súper bien y te deja la piel muy limpita, muy bien, vaya, que lo podría volver a comprar, pero es verdad que si tengo que comprar un gel de Mercadona, pues a lo mejor compraría más este tipo de olores que el de avena, el de avena lo veo más... no me gusta tanto. Y por último, de gel de baño os enseño este también de Mercadona, que este es el más económico, vale 75 céntimos y lo compro para el dispensador de las manos. La verdad que lo compro porque es el más barato, al igual que el otro de frutas, frutas del bosque o frutas tropicales, no me acuerdo cómo se llama, que también vale 1,10€ y trae un litro porque estos formatos traen 750 y el otro trae un litro. Entonces sale 1,10€, también está muy bien, lo pasa que a Elena no le gusta nada el olor, ahora está diciendo que tampoco le gusta este, digo mira, pues si no te gusta este te aguanta. Porque lo voy a comprar porque es el más económico y además que huele súper bien, vaya. Elena es que es muy rara para los olores de gel de baño. Así que nada, este lo compro siempre, el frescor azul este lo compro siempre. Bueno, por aquí me sale el gel íntimo este de Mercadona, hay dos, el azul y el rosa, el próximo que compre lo voy a comprar el azul, ya os contaré el por qué cuando lo compre y bueno, pues este es más económico, este vale me parece 1,25€, el otro vale 2,25€, vale casi el doble. Y bueno, este va bien, ya sabéis que este tipo de producto, ya os lo he dicho muchas veces, que no noto yo diferencia entre uno y otro. Yo mientras que sea respetuoso con la zona, no nos pique, lo utilizamos Elena y yo, me da igual uno que otro. Así que lo volvería a comprar, es más, lo he comprado muchísimas veces, han salido muchísimas veces por aquí este producto. Por aquí me salen toallitas de bebé, mirad estas dos, esta de Mercadona y esta de Primor, me costó un eurito y ponía que traía 80 unidades. Y bueno, toallitas de bebé que siempre me gusta tener en el baño y me da igual la marca, simplemente con que tenga la tapita dura, para que después no esté la pegatina, los que van con pegatina estén despegándose. Pues siempre compro el de formato este durito, pero me da igual una que otra. De ambientadores, os enseño estos dos, el de Chai, que bueno, ya ha llegado la Navidad y ya tengo yo aquí mi, bueno, no lo estáis viendo, pero lo tengo ahí puesto, el ambientador de Chai de Mercadona. La verdad que huele todo el salón al ambientador, huele bastante, me gusta. Es verdad que el año pasado lo compré, pero me cansé muy pronto, pero es porque me vine arriba y lo compré, lo puse, me acuerdo yo que lo puse en la cocina, en dos sitios de la cocina. Llegó a cargarme, llegó a cargarme hasta el punto que dije ya no lo compro más. Pero bueno, este año ha venido la Navidad, yo me he venido arriba con mis olores a canela, a olores navideños y bueno, digo, lo voy a comprar otra vez, le voy a dar otra oportunidad. Y bueno, puesto aquí en el salón, así que un espacio más abierto y solamente uno, la verdad que me está gustando. Así que bueno, genial, lo tengo puesto ahí y muy bien. Y el de Zen, que lo puse en el baño, ya se agotó y ahora en el baño lo que tengo es el ambientador de Mercadona, el que es eléctrico, el que va con pilas y que cada media hora lo tengo puesto, que es el máximo, cada media hora echa una pulverización y la verdad que estoy muy contenta con él. Así que bueno, estos dos de Mercadona. Por aquí me sale la mascarilla de pie, esta que es la exfoliante de la marca Sense, que yo me creía que esto era solo de Mercadona y no, esta marca la venden también en Primor. La verdad que me gusta bastante, solamente este tipo de mascarilla es recomendable ponérsela dos veces al año porque esta es la que cuando te la pones a los 3, 4, 5 días te despelleja completamente el pie, te quita todas las pieles muertas, te tiras 3 días como yo he ido echando pellejo, te deja los calcetines, pero es que también te deja el pie súper suavito, es una maravilla, a mí me encanta y yo ya os digo, me la pongo dos veces al año y súper bien. Es verdad que de este tipo una vez probé una de IDC o ICD, IDC Institute me parece y no me despellejó el pie, pero esta sí, así que volvería a repetir con ella, es más, he repetido con ella y me gusta bastante. Por aquí me salen dos pastas de dientes, nos gustan las dos muchísimo, esta que es la Kenpor, la original, le gusta un montón a Paco y cuando voy a Primor la suelo comprar y esta que es la de bicarbonato, también la compro muchísimo, es más, la última compra de Mercadona, que no sé si habéis visto ya el vídeo o lo vais a ver a continuación de este, ha comprado Paco 2, porque es muy económica, lava muy bien los dientes, nos gusta como no lo deja y la verdad que está genial. Así que de las de Mercadona es con las que siempre solemos repetir y ya os digo, tengo dos. Una puesta ya en uso y otra guardada de repuesto. Bueno, por aquí me sale el protector solar, que no me salía la palabra, este de la marca de la Rocha Poseid, que es una de mis marcas favoritas de protección solar. Casi siempre repito con ella, la última vez compré la de Eucerin y tengo ahí una de Eucerin y otra de esta. Me gusta muchísimo, esta es especial anti brillo, no me da nada de brillo, yo me la he hecho todos los días. Mienta, para que obviamente. Todos los días no. Los días que estoy de mañana, que me levanto a las 5 de la mañana, como ustedes comprenderéis, no me voy a estar echando potinguer en la cara. Yo cuando me hago mi rutina de noche, pero cuando estoy de mañana, cuando me levanto a las 5, me lavo la cara, me pinto una minita y me voy. No me echo nada de crema ni nada porque me levanto con la hora justísima. Así que bueno, después cuando llego de trabajar, si tengo ganas me hago la rutina y si no, pues ese día, esa semana solamente me hago la rutina de noche, para que os voy a mentir. Entonces, pero ya os digo que la protección solar, es más, el maquillaje que yo uso, que ahora os lo voy a enseñar porque también he gastado uno. Lleva protección 25, pero aunque me eche maquillaje, yo siempre me echo mi protección de 50. Solamente los días que entro tan temprano, pues no me detengo a echarme tantas cositas. Genial, chica, para piel en mixta grasa es una maravilla. Tanto para echarte delante del maquillaje, para el día a día, como para la playa, súper bien. Y esta también la ha utilizado este verano Martín y Elena en la playa. Porque como los dos tienen la piel grasa, la han utilizado y es que nos va genial, la verdad. Por aquí os enseño mi maquillaje, el que siempre utilizo. Es el de infalible, el mate cover. Este tiene protección 25 y es el número 300. Ahora el que tengo en uso es el número 290, porque este veía yo que se me había quedado un pelín oscuro, que cuando me lo echaba me daba mucho tono. Entonces he comprado un tonito menos para ahora, para el invierno y la verdad que me va genial. Me dura un montón, no me cuartea, no me saca brillo y el precio no sé cuánto me cuesta, si son 11 o 12 euros, más o menos por ahí. Y la verdad que me gusta un montonazo. Repito siempre con este maquillaje. Es verdad que podría probar otro, pero es que digo, ¿para qué? Si es que este me va bien, ¿para qué voy a probar otro? Entonces siempre compro el mismo. Bueno, por aquí me sale el serum, este de hidrata. Este que fue tan famoso de Mercadona, que lo hizo la casa Sederma, que hablaba todo el mundo maravilla del serum. Pues bueno, yo volví a repetir con él. Es un serum que te lo puedes echar tanto de día como de noche. Yo me lo echo de día porque de noche, pues, por ejemplo, ahora pues estoy entre la vitamina C, el de vitamina C, o hay otras semanitas que me echo el retinol, en fin, voy alternando. Pero de día, pues, me he estado echando este y la verdad que me gusta un montón. Repetiría con él seguro. Por aquí me sale de la marca Arganour el aceite de rosa mosqueta. Esta marca es una marca que me encanta, es una marca vegana, es, tiene el certificado Ecocell, es malagueña y chicas, me encanta. Si vierais la lista que tengo de cositas de esta que quiero probar, son productos que son muy buenos y no son nada caros. No son productos de alta gama, no son productos caros, son productos normalitos. Estos casi siempre los compro en Primor. Quiero a ver, bichear en su página web porque me han dicho que sale más económico que en Primor los productos comprándolo en su página web. Así que bichearé porque ya os digo que quiero probar varias cositas. Y bueno, la rosa de mosqueta nosotros siempre la compramos porque, por ejemplo, para la estría, si a lo mejor nos echamos un poquito después de la ducha y a veces que me echo un poquito en la estría, si a lo mejor de Elena, por ejemplo, que se da tantísimo golpe en el balón mano, por ejemplo, en la rodilla, pues si se le queda a lo mejor alguna señalilla para que se le termine de cicatrizar y no se le quede marca, también se echa un poquito. La verdad que, no sé, es un producto que, para una cosa, para otra, siempre lo tenemos ahí en el cajón. Este ya, este lo agoté porque me quemé con la plancha y he tenido la quemadura y he echado, cuando ya se me curó, pues lo marroncito que se me quedó, he estado echándomelo para que no se me quedara mucha marca. Y bueno, pues genial. Me gusta un montón. Y bueno, chicas, y ya por último, os enseño esta colonia. Tengo aquí por lo menos 10, 11 productos más por enseñaros, pero el vídeo se va a hacer eterno, así que lo voy a guardar porque son cositas de colonia y eso que no ocupa mucho espacio, pero es que ya el vídeo se va a hacer muy largo. Os voy a enseñar esta colonia. Estas se las regalaron a Elena. Todavía queda un pelín, pero es que no me gusta nada, absolutamente nada. Ella la empezó, no le gustaba, me la dio a mí porque todas las colonias que no le gusta me las va dando a mí y yo pues me la voy echando, pues a lo mejor si voy a bajar a comprar, para cuatro ratos. Como estaba entera, porque ella la había utilizado, se la había echado dos veces, pues me la llevé a mi trabajo, a la taquilla, porque yo siempre tengo en mi taquilla mi colonia para cuando llego, cuando llego a trabajar, suelto mi abriguito, me echo un poquito así por encima del uniforme, vamos, me echo bastante. Y me la llevé, vamos, que no me gusta nada, lo quita porque se terminara, me daba lástima de tirarla. Y vaya, nada absolutamente me ha gustado. Habrá gente que le encante, a lo mejor hay alguna de vosotras que la estéis viendo. No sé si hay varios tipos de esta, de Pachá o algo de eso se llama, no sé si hay varios tipos. Esta, a mí no me ha gustado absolutamente nada. Pero bueno, para gusto los colores. Y bueno chicas, pues aquí ya voy a dejar el vídeo, espero que os haya gustado. Aquí os dejo yo y mi fondo navideño, que estoy enamorada de mi árbol. Me encantaría tener un pedazo de árbol aquí puesto de pie, que llegara hasta el techo, que es que me encantaría. Pero, como no puedo con las gatillas, pues me tengo que conformar con este, pero bueno, me gusta también muchísimo, aunque no sea el típico árbol de navidad. Y bueno, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que como ya sabéis en este tipo de vídeo es mi valoración, lo que me han parecido a mí los productos, que a lo mejor algo que yo os haya enseñado que me encante a ustedes no os gusta nada o viceversa. Solamente es para daros mi opinión, por si hay algo que tengáis ganas de probar, pues yo os he dicho lo que me han parecido a mí, que espero que os haya gustado mucho, que un besito muy fuerte y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Os quiero!